... Buenos días, lo referente a materias de empleo... ...los distintos programas de empleo que ya van a comenzar... ...o han comenzado a caminar en este ayuntamiento... ...bueno, es decir, como todas las administraciones municipales... ...ayuntamientos, no somos órganos competentes en materias de empleo... ...pero sí participamos en distintos programas de empleo... ...y políticas de empleo activo con los programas de formación... ...como puedan ser PFAI... ...y además también los distintos programas de los distintos convenios... ...hemos comenzado antes de finalizar el año... ...concretamente los últimos días... ...con el programa extraordinario de empleo... ...que es a través del gobierno de Canarias... ...y con aporte municipal también... ...decir que hemos hecho un esfuerzo dentro de lo que es esta corporación... ...municipal, lo pequeña que es... ...a incorporar a ese programa de empleo 130.000 euros... ...para acompañarlo también a lo que viene por parte del gobierno de Canarias... ...y con eso vamos a conseguir que a lo largo del año 2021... ...pues vamos a tener una treintena de vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...que vamos a poder ayudar y rescatar del desempleo... ...por lo menos durante seis meses... ...y en algunos casos incluso durante un año... ...que también van a estar contratados por un año... ...por lo tanto es una buena noticia también... ...sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos... ...debido a esta pandemia... ...sobre todo de crisis económica, social y sanitaria... ...pues dentro de las posibilidades de este ayuntamiento... ...los mayores esfuerzos van a estar, ya lo anunciamos incluso también... ...en distintas noticias... ...todos los esfuerzos van a estar, o la inmensa mayoría de esos esfuerzos... ...enfocados al mundo o a la acción del bienestar social y del empleo... ...así es, nosotros como bien dije no somos competentes en las materias de empleo... ...pero digamos que gracias a estos programas de empleo que sí participamos... ...más incluso también he de decir... ...que las distintas acciones de desarrollo económico... ...que se plantean desde el ayuntamiento... ...siempre van enfocadas también a la generación de empleo... ...así es un puesto, un puesto, si son dos puestos de trabajo, dos... ...si son diez, son diez, si son veinte, veinte... ...pero lo más importante de todo es que todas esas acciones... ...siempre están enfocadas al mundo del empleo, que genere empleo... ...y esa es nuestra implicación y nuestro esfuerzo... ...para que ahora, sobre todo ahora que los números son los peores... ...que hemos tenido en mucho tiempo, evidentemente debido a la pandemia... ...pues vamos a hacer un gran esfuerzo por parte municipal... ...en este presupuesto 2021 en lo que se refiere a programas de empleo... ...vale, ahora mismo tenemos San Juan de la Rambla... ...nuestra población es un pueblo que somos menos de cinco mil habitantes... ...estamos, creo que ha salido el último dato del DINI... ...creo que somos cuatro mil ochocientos setenta y uno... ...hablo de memoria... ...y el dato del paro, pues también como todos los municipios... ...ha crecido, evidentemente, ha crecido mucho... ...estamos en torno a los setecientos, pero... ...de paro, ¿no?, porque está también, para no confundir... ...con lo que es los ERTE, que son los... ...que eso no se contabiliza, lo que me estás preguntando... ...en cifra de paro. Y en ese número que he dicho y los cálculos que hemos hecho... ...en los programas de empleo, pues hemos calculado, estimado... ...que un cinco por ciento será sacado de las listas de desempleo... ...gracias a los programas de empleo que estamos trabajando... ...también pronto vendrá el del Cabildo, pero de eso ya hablaremos más adelante.